hola a todos bienvenidos de nuevo a tutoriales digitales en este vídeo aprenderemos a cómo retirar dinero de easy pay primero iremos a donde dice retire efectivo y ahí dentro tendremos que colocar el monto que queremos pero algo muy importante que sólo nos dejará retirar un monto mínimo de 20 soles luego de seleccionar la cantidad que vamos a retirar aceptamos los términos y condiciones y le damos a continuar luego aquí tenemos que darle a confirmar y finalmente nos dará nuestra clave de retiro recuerda tomar una captura para no olvidar tu clave y que esta clave sólo dura tres horas ahora tenemos que ir a un agente o cajero interbank y retirar nuestro dinero con la clave que tenemos y listo ahora sabes cómo retirar dinero de easy pay